qué tal amigos bienvenidos a este canal de herrería zaragoza sacualpa nayarí bueno seguimos con este proyecto de nuestro torno casero ya lo exhibido en vídeos antes este ahora qué mejorías le hemos hecho bueno a este variador de frecuencia ya lo programamos para que pueda funcionar directo con el maestro este aquí tenemos lo que es nuestro nuestro propio control y realmente es bien sencillo de conectar este los dos con los dos cables que van con van directo al con del variador el día va lo que viene siendo él tiene una numeración se alcanza a ver bueno se ve un poco oscuro pero esta placa tiene el bing el bing es lo que viene siendo el p doble número es el que va directo al variador para poder revolucionarlo a la velocidad que queremos y bueno activamos una señal de salida que se activa a nuestro variador como está ya programado ya estado en una lista y programamos el encendido y programamos lo que viene siendo el pw m para lo que viene siendo las revoluciones aquí está este lo vamos a encender aquí está nuestro programa más 3 como un poquito los ejes y vamos a encender el chuc ya sea directo desde spline desde este control que está aquí si lo entiendo le doy clic es que puede encender porque está trabajando yo puedo variar las revoluciones ahí se muestra donde dice s 250 y yo acá tengo este mi tacómetro digital también para ver que estas revoluciones puedan conseguir están en 200 por ejemplo si yo le cambio esas revoluciones lo vamos a cambiar a 500 vamos a darme un faro también está bajo programación por ejemplo si yo pongo un m3 es 100 quiere decir que va a encender el chuc y lo va a poner en 200 a 100 revoluciones por minutos por minuto y aquí vamos el código y ahí está girando a 100 revoluciones por minuto ok y este podemos apagarlo con m05 ok ahí lo tenemos ya apagado ok de igual manera bueno este yo me fabrique lo que viene siendo el procesador eh manejado con el programa soli wall el soli cam este nos diseñamos para que esta máquina pueda trabajar y pueda trabajar en conforme al match 3 bueno estos son unos avances ya lo tenemos automáticamente el variador ya pongo el código automáticamente se me enciende el chuc las revoluciones también automáticamente y bueno al momento de de trabajar también se apaga automáticamente este es un aporte más de nuestro canal amor amigos apóyame y este estamos a cualquier cosa para compartir esta información un detalle que yo quiero comentar bueno estoy ya es un proyecto que tengo a largo plazo y este este huesillo se lo voy a cambiar ya que estas estas chumaceras este no son fuertes tienen mucha vibración y cuando doy desbastes grandes este siento que el chuc se mueve un poco y aquí estamos este trabajando con una flecha ya es una una barra hueca en la cual le vamos a poner baleros cónicos falta hacerle su masa pero bueno conforme voy a haciendo este juntando un poquito de plata ya iré comprando las cosas para adaptarlo bueno bueno mostraré aquí también unos trabajos que tengo esos son los tejuelos que estoy haciendo para un corto ya hay piezas este ya hay piezas este que ya puedo este tornear en este tornito casero pueden observar tejuelos este mecanizados y el bivel también lo hago mecanizado que se voy a adaptar a un portón cualquier duda amigos pues estamos para compartir información entonces apóyame a mi canal y bueno nos vemos en el siguiente video en el siguiente video